Ahora, Oji. Novas de la Mundo, simple reportada en el EFEN. Japán developa satélites de leña. Do desnove de december, du mil dudés. La universidad de Kyoto ya combina su afortes con un compañero japonés, perdevelopa ante du mil dudés III la satélites prima de leño. Su mito Moforestry dice que lo comienza en cerca, la crece de arbores en la usa de materias de leño en espacio. La sociedad va a experimentar sur tipos diversos de leño en ambientes extrema sur la Terra. Detrito espacial devenia un problema plus grande para cada satélite lanzada a la atmósfera. Satélites de leño da arde sin relasa sustancias nocivas a la aire e sin caer de pesos cuando los revene a la Terra. Takao Doi, profesor a la Universidad e Astronauta Japanés, ya explica, abre cita, Nos es multiconcernada, para lo que todas las satélites cuales reentran a la atmósfera de la Terra arde y crea partículas pico de ócido de aluminio, cual va a flota en la atmósfera alta, tras multe años. Última, lo va a afectar al ambiente de la Terra. Como astronauta, Elia visita la Estación Espacial Internacional en marzo de 2008. A la hora, Elia devenia la persona prima que ya lanza un boomerang en espacio, especial diseñada por USA en microgravita. Abre cita. La paso seguente va es developa la model de ingenia de la satélite, e posa que él nos va fabrica la model de bola. Clui cita. Doi ya ajunta. Sumitomo Forestry, un parte de la Grupo Sumitomo fundida a pluca 400 años ante ahora, ya dice que lo valabora per developa materias lenial, capaz de fuerte resiste cambios de temperatura en la luz de sol. La leña usada es un secreto. Expertas ya averte ya sur la amenaza crecente que detrito espacial vacade a la Terra con que on lanza pluveculo espacial e satélites. Estas es sempre plus usada per comunica, televide, naviga e predice de clima. Rechercores investiga posibles per redui o sutrae la detrito. On ave circa 6.000 satélites orbitante nosa planeta, longo la foro economial mundial. Circa 6.000% es detrito desusada. On estima que 990 satélites va es lanzada en cada año de este diseño, tal que en 2018 on pote ave de 5.000 en orbita. La compañía SpaceX de Elon Musk ya lanza ya pluca 900 satélites Starlink e proyeta en via miles de pluv. Car detrito espacial viaja a 35.000 km per hora lo pote fa danas mayor a cualquier cosa cual lo colpa. En 2006, un peso pico ya colide con la Estación Espacial Internacional es traente una gueta de la fenetra reforzada. Ahora, hoy es un blog de Alan Língua Franca Nova publicida por la elefenista Simon Davis su la creative commons a elefen.org. Si vos vuole escuta e lege este artículo en la mesma tempo, vos pote fa esta a la page web leada cual ave este video internida en un jugador. Per plutestos, segue la liesa su e anche segue a unelefeniste.net e considera participa en esta serie. Me es solo un error. A cada vez, fa vosa propria recerca pero teñela en forma fidable. Si vos trova cual que eras, per favor reláxame un comentario. ¡Gracias!